Tu mirada seductora, un lleno de deseo Me sumerjo en tus ojos, un abismo sin rodeo Eres la melodía que enciende mi piel Un secreto envuelto en mi ser Susurros en el oído compartido Enséñame cómo amar Si es amor No me lastimes, no me lastimes Baby, don't hurt me No me lastimes, no me lastimes Baby, don't hurt me Baby, don't hurt me ¡Suscríbete al canal! Mi mirada es adictora, un lleno de deseos Me sumerjo en tus ojos, una vez musiquito de yo Mierda esta melodía que enciende en mi piel Un secreto envuelto en mi ser Susurro solo y no compartí Enseñame cómo amar Si es amor No me lastimes, no me lastimes Baby, don't hurt me No me lastimes, no me lastimes Baby, don't hurt me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!